Hola que tal amigos yo soy Matemiliano, bienvenidos a un nuevo video para mi canal Para el video de hoy vamos a estar adivinando superares con emojis Y nos vamos a estar contando los puntos Y el que tenga menos puntos va a tomar una cucharada de salsa picante ¡Comencemos! Para el video de hoy tengo unos invitados que son mis primos que son Diego y Alex Ahora si, este, vamos con el primer, con los primeros emojis ¡Ay no! ¡No, no, no, no! ¡Punto para Alex! ¡No! ¡Yo no quiero salsa! ¡Siguiente! ¡Antonio! ¡Hulk! ¡Hulk! ¡Punto para Alex otra vez! ¡No me dije primero! ¡Yo lo dije! ¡Lo dije primero a Alex! ¡El que sigue! ¡Ahí va! ¡Está muy fácil! ¡Capitán América! ¡Ah! ¡Yo no he hecho uno! ¡Mira! 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 ¡Siguiente! ¡Punto para Emiliana! ¡Ay por favor! ¡Vilaraña! 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 ¡Punto para Mateo! ¡Punto para Mateo! ¡Este también está super fácil! ¡Punto para Mateo! ¡Sí! ¡Punto para Mateo! Anteman ¡Ah! ¡Se me fue el nombre! ¿Es Anteman? Sí ¡Bueno! ¡Siguiente! Aquaman No Arruf A ver el último Es Arruf No Es el más difícil ¿Linterna verde? Sí ¿Linterna verde? ¿Por un alien? Ah, claro No, no se me hubiera creído Es como un huevo de bola Sí, yo pensé Es muy gracioso Aquí está la cuchara de salsa picante Miren Toma Diego Tu turno No la tires Si la tiró Ay Ni te pico Ni sufrió Ah, en sus caras ¿No te pico? No pico Otra Pico No pico No pico Bueno Espero que les haya gustado este video Suscríbanse Denle like Compartan Y hasta el próximo video ¡Chao! offs Suscríbete Gracias por ver el video.